Te invitamos a escuchar Contrapunto. Dirigió la FEC en los años 99 y luego el 2001, cuando el trazado político dejaba fuera el movimiento estudiantil y el ninguneo del mainstream imponía un cerco comunicacional muy feroz. Luego postuló a la alcaldía de Conchalí en el año 2008, obtuvo un contundente 15% como candidato independiente en el pacto Juntos Podemos por la nueva izquierda. En la actualidad es parte del equipo electoral del Partido Progresista y le damos la bienvenida a Iván Lieners, geólogo de la Chile. Estamos en Contrapunto aquí en www.radiotierra.cl Vamos a partir un poco por la contingencia del año y es inevitable pedir tu opinión sobre las elecciones quizás más políticas de los últimos años de la FEC. Iván, el movimiento estudiantil del año 2011 protagonizó, fue protagonista político. ¿Tú dirías que logró instalarse como actor político? Te estoy preguntando por la relación entre lo social y lo político, entre el movimiento estudiantil y el sistema de partidos políticos. Quisiera tu visión sobre eso. Yo creo que ahí es donde efectivamente no funcionó el movimiento estudiantil de este año. O sea, mi impresión es que ellos sí fueron capaces de levantar las demandas de la educación, articularse con gran parte de lo que es la sociedad civil organizada, una masividad tremenda, pero ellos nunca cuestionaron de manera directa a la que hoy día lleva la política en este país. O sea, ellos dialogaron con el gobierno, ellos dialogaron de alguna manera con el Congreso, cuando no tuvieron ninguna respuesta, se replicaron y se quedaron solos. O sea, que el problema que hoy día hay es que las demandas que ellos levantan, no hay actores políticos creíbles que sean capaces de impulsarlas. Entonces, ahí es donde lo social, de alguna manera, tiene un espejo terrible en la política, donde uno puede llegar claramente a este gobierno y la derecha no va a representar lo que el movimiento estudiantil levantó durante todo el año, que son reivindicaciones bastante antiguas, en su mayoría. Y la concertación ya claramente es una, y fue durante sus 20 años, un reproductor de lo que es la educación de Pinochet. Entonces, cuando esos son los únicos dos actores que hoy día están en el mundo de la política, del Parlamento representándolo en el gobierno, el movimiento se queda sin tener con quién conversar y ahí efectivamente se alarga, se estira el chicle y ellos no avanzan efectivamente en decir, bueno, necesitamos instalarnos en la política, llevar candidatos, modificar el cuadro político nacional, porque no les creemos. Entonces, en ese momento se interrumpe la lógica natural que deberían tener ese tipo de demandas, más que el movimiento. Que el movimiento debería pasar a demandas, que eran demandas respaldadas en un 80 o 85%, o terminar con el lucro. Pero ¿con quién avanza en eso la política? En el Parlamento. Están todos coludidos efectivamente en un sistema que o lo generaron o lo administraron todos. Entonces, ahí es donde efectivamente está el problema. Ahora, respecto de eso, pero tú dirías que al menos en la discursividad no hubo una vocación política en el discurso de, pensando un poco en el discurso de Francisco Figueroa, que interpeló muy directamente a la clase política, mucho más directamente y menos gremialmente, gremialmente, por decirlo de alguna manera. No, sí. O sea, interactuaron con el mundo político, con los representantes políticos de la ciudadanía, hoy día en el Parlamento y en el Gobierno, interpelaron a los partidos políticos. Pero esa conversación es una conversación imposible porque no hay creibilidad en ninguna de las personas que están al otro lado de la mesa. Ese es el gran problema. Por eso, en este ciclo, lo que los estudiantes podrían haber dicho, bueno, o efectivamente, se legisla a contrapelo de lo que piensa la gente que está sentada en el Parlamento, que podría haber sido una de las iniciativas y haber tomado una actitud bastante más enérgica a que se avanzara en esa dirección. Cosa que no se hizo, en mi opinión. O sea, la discusión del presupuesto yo creo que es bastante clara en ese sentido. O sea, cuando los senadores de la concertación que tienen mayoría en el Senado, en vez de aplicar su mayoría, que es un tema simbólico, los tipos se retinan para que se aprueba el presupuesto y siga avanzando su tramitación, eso es efectivamente demostrar que lo que los estudiantes decían, que no tienen credibilidad la gente en la concertación para impulsar este tipo de medidas en el Parlamento. Teniendo mayoría, no lo hicieron. Entonces, cuando los estudiantes podrían haber tomado esa actitud, no había con quién hacerlo. Y la próxima vez, y en ese sentido tampoco tomando esa actitud de intervenir en el mundo político, es decir, bueno, los que no actúen, los que no voten, los que no hagan de esta manera, en la próxima elección no votaremos por ellos. El problema es que faltan dos años o algo para que haya elecciones en ese plano. Entonces, ahí entramos en el bache de la reivindicación del mundo civil, de la mayoría de los chilenos, y el problema es que no tenemos representación parlamentaria ni del gobierno. Bueno, ese es el deslinde al que quería votar. Creo que es por eso, que es la noticia de hoy. Esa es la gran discusión que se resolvió entre la izquierda, una discusión de alguna manera que era mejor. Va a ser un quiebre con respecto a la conducción de este año, donde había una conducción fuerte de parte de la gente de la juventud comunista, el Partido Comunista en particular, y lo que representaba, de alguna manera, Boric y la gente de los autonomistas. Entonces, yo creo que la Camila pierde fundamentalmente por el temor que tiene el estudiantado a lo que es la representación parlamentaria o la negociación que tiene el Partido Comunista con la gente de la concertación. Bueno, ahí hay un castigo, pero podemos ver más en detalle el resultado de la elección de la FEC, su significado además, el grado de politización que ha significado para el conjunto, digamos, del sistema político. Pero quisiera ahondar en este punto de cuáles son los límites de avance de los movimientos sociales y cómo estos movimientos en un momento se estrellan con un muro que no permite avanzar, sobre todo el muro de un sistema político, en el caso chileno, binominal, que sabemos que de una densidad, digamos, representativa muy baja, con un, qué sé yo, padrón electoral envejecido, bueno, todas las características que ya sabemos. Pero cómo en un movimiento social imaginario, digamos, que puede ser el movimiento estudiantil o puede ser el movimiento social por la salud, en fin, o por alguna de las demandas más sentidas y más transversales de la población, ¿cómo avanza cuando llega al punto de tener una gran masividad detrás, ¿verdad?, de apoyo transversal cómo fue este movimiento y enfrentar a un gobierno duro que dice esta es la primera propuesta, esta es la segunda o la tercera o la cuarta y son todas muy parecidas y un parlamento que está ahí enquistado y que no le importa mucho pagar. Me llamamos parlamento sin atribuciones. O sin atribuciones también, si no hay del ejecutivo. ¿Cómo deviene a la política? ¿Cómo deviene a lo social a lo político? Ese es el punto. Yo creo que hoy la única forma es a través de respaldar o presentar candidatos en la próxima elección. No veo un proceso que vamos a interrumpir los plazos establecidos por esta constitución y vamos a generar un parlamento nuevo y una constitución nueva porque además cuando yo te decía que se quedaron la reivindicación gremial es que después de chocar con la descripción que tú has hecho de un ejecutivo y un legislativo que es absolutamente contrario a lo que ellos están planteando, quedaron en un punto muerto. Nos dijeron bueno, entonces necesitamos nueva constitución y pasamos a las reivindicaciones políticas de fondo para establecer una institucionalidad que sí se haga cargo de lo que la mayoría de los chilenos piensan. Yo creo que es el gran lo que quedó mucha evidencia en este conflicto es que lo que la mayoría de los chilenos piensan la gente que administra el poder en este país no lo toma en cuenta y actúa en su propia dirección. Esa fractura es evidente. el 85% a favor de terminar con el lucro y que no haya pasado nada pero nada con la masividad que hubo en las movilizaciones en términos de lo que son las reivindicaciones que se plantearon es demasiado evidente. Entonces hoy por un lado las organizaciones que están detrás de esto primero van a tener que hacerse cargo del desgaste que eso significó. O sea a mí no me cae la menor duda que ya salen diciendo bueno el movimiento estudiantil en marzo lo veremos de nuevo. hay que ver efectivamente cuáles son los costos internos que se han pagado efectivamente por una movilización que se extendió durante mucho tiempo que los éxitos en sus reivindicaciones son nuevamente baja de interés en los créditos con aval del Estado o sea nuevamente el dinero directamente a los bancos y una disminución de lo que van a tener que pagar los estudiantes cuando salgan de la universidad o sea hay ganancias hay un triunfo efectivamente hay algunos avances pero son bastante menores las reivindicaciones que se plantearon. Pero hay un dato duro que también es interesante que es los niveles de participación en las elecciones que no se veían desde hace muchos años. Sí o sea efectivamente la universidad estuvo 7 meses en movilización y los estudiantes estuvieron en esa no, no todos los que estuvieron movilizados algunos estuvieron en toma otros estuvieron en paro otros hubieron algunas movilizaciones otros efectivamente participaron en las marchas o sea diferentes niveles no sé es evidente que si si hay ese nivel de interés eso demuestra que efectivamente las tomas duraron ese tiempo porque la gente está motivada o sea es tema les interesa había mucha gente disponible a perder el semestre avanzar de otra manera avanzar con una fuerza que nunca antes se había visto o sea la masividad es un hecho evidente pero ya que estamos analizando para donde sigue yo estoy diciendo que es lo que va a seguir es que eso trae un costo interno o sea cuando tengan que efectivamente decir bueno nos vamos a movilizar vamos a hacer qué bueno pero este año sirve de algo hacerlo con esta fuerza sirve de nuevo enfrentarnos al mismo gobierno sirve de nuevo ir al mismo parlamento yo creo que la gente lo va a pensar de una manera distinta efectivamente cuáles van a ser las formas de movilización creo que la politización en términos de lo que está pasando en el movimiento estudiantil también hace que sea más compleja la toma de acuerdos dentro del movimiento estudiantil o sea la unidad que hubo dentro del confech para la movilización y una serie de cosas de ese tipo que hubo durante este año también va a ser difícil que se replique el 2012 y lo otro es que efectivamente la situación en la cual queda la educación pública es bastante penosa porque la mitad de este movimiento fue de los estudiantes secundarios y la migración de estudiantes de los colegios municipalizados es gigante 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 o sea ese costo o sea y es efectivamente ese es un dato que ya vamos a tener claro probablemente en marzo cuando empiecen las clases y tengamos claro cuánta gente se matriculó y está partiendo el año escolar en los colegios municipalizados va a mostrar cómo efectivamente una curva que venía bajando tiene efectivamente un escalón gigante que se produce producto de las movilizaciones o sea también tiene elementos en contra de deterioro de deterioro efectivo de cuánto pesa la educación municipalizada dentro de lo que es la educación global en Chile y eso va a tener una baja bastante significativa entonces también cuando hablamos de los costos y qué es lo que va a pasar efectivamente en esa dirección el próximo año vamos a estar discutiendo efectivamente de cómo modificamos las plantas de los colegios de las municipalidades asociadas a la educación porque no van a haber estudiantes suficientes para la cantidad de plazas de profesores que hay dentro de sus colegios probablemente van a haber más salas de clases van a haber más colegios que efectivamente los que están y lo que está pasando y que es muy es que al otro lado la gente que tiene colegios subvencionados particulares particulares subvencionados se está afrodando las manos porque lo que va a pasar es que efectivamente la subvención va a pasar de las municipalidades directamente a los que son hoy día los que tienen los dueños de los colegios cerrar el interés por el cambio por la transformación política a la participación en comicios electorales no es un poco restrictivo no hay otras posibilidades de construcción de un colectivo por el cambio pero el tema vuelve a ser es que efectivamente podemos avanzar el movimiento estudiantil podría avanzar en reivindicaciones movimientos sociales en general digamos que movimientos sociales si han sido los estudiantes los que se han movilizado o sea los que se han sumado y se han plegado al colegio de profesores con la intensidad y con la fuerza que le conocemos hace los últimos 10 años no había una variación en esa situación la CUT y sus dirigentes han participado pero efectivamente los que se movilizaron durante este año e hicieron los llamados y tuvieron las vocerías y avanzaron en esa elección son los estudiantes o sea no hay un avance de otros sectores sociales que se estén sumando hoy día a una actividad social mucho más potente son solo los estudiantes o sea ya el movimiento mentalista tú dices o sea el movimiento es mentalista tuvo movilaciones súper potentes o sea llamó a ellos contra y lo dicen y van a seguir avanzando pero su vocería y su desarrollo no tiene la intensidad y no tiene el cuerpo que tomaron los estudiantes durante este año pero también son los dos ejes y bueno y si sumamos efectivamente algunos de los sectores de los trabajadores que se han movilizado en los años anteriores los trabajadores del cobre o los pesqueros o los forestales pero eso es todo no hay más en el escenario nacional y el entusiasmo efectivamente de avanzar en otro tipo de reivindicaciones pasa por el empeño que le pongan los que hoy día se han movido porque se sumen otros actores yo sinceramente no veo otros actores que hoy día se estén sumando a avanzar en esa dirección entonces tú dices pero bueno no lo vamos a restringir pero si queremos bueno nueva constitución esa nueva constitución tendrá que tener asamblea constituyente para la asamblea constituyente se habrá que elegir delegados habrá que elegir propuestas de cuál es la nueva institucionalidad chilena nada de eso lo han propuesto los estudiantes ni han avanzado en esa dirección por eso digo que ese planteamiento de los políticos pero un trazado estratégico hacia ese cambio por ejemplo hacia un cambio constitucional supongamos que yo creo que es mucho más lento o sea que no un proceso que sea rápido o sea que efectivamente si pasamos del pingüinazo del 2006 a las que son las movilizaciones de ahora que es un cambio bastante un congelamiento como de 4 años más o menos 5 años efectivamente que tuvo que madurar nuevamente un proceso de masividad de unidad efectivamente entre los secundarios y los universitarios o sea un avance distinto que se demoró 5 años en volver a tener una expresión no veo que efectivamente pensar que el 2012 vamos a gastar todas las condiciones para que efectivamente se avance de una manera más rápida lo que se ha hecho hasta ahora no lo veo o sea porque además tenemos el país se va a volcar en gran medida a lo que son las elecciones municipales durante el próximo año entonces que además es un espacio donde no se discute casi porque no son el espacio donde se resuelvan las materias que están planteando hoy día en el momento estudiantil incluso en sus nuevos voceros digamos en sus nuevos perfiles de liderazgo un rechazo muy fuerte también a la clase política y a los mecanismos sobre los cuales la clase política se legitima en sus puestos de representación o sea al sistema electoral es clarísimo si hay 4 millones de personas bueno la mayoría de los que votaron no están inscritos por ejemplo esa es la gran por ejemplo entonces la pregunta es ¿cuál es el atajo para la transformación necesaria? ¿es ese el camino? yo creo que no hay atajos yo sinceramente creo que tiene que haber una maduración efectivamente de entender que hay que tener organizaciones sociales hay que tener movimiento estudiantil hay que tener una serie de pero también hay que buscar incidir en la política incidir en la elección de los representantes romper efectivamente el ciclo de los últimos 20 años y que se trasladara a 24 cuando termine este gobierno y eso pasa como fue el 87-88 en Chile cuando la gente decide efectivamente inscribirse masivamente y romper el ciclo que estaba que estaba terminado no veo una solución muy distinta o sea y eso pasa que efectivamente dentro de este marco restringido la fuerza o la correlación de fuerza se modifique o sea si vamos a una elección de lo que estamos pensando que se van a revertir los cuadros que se han repetido 45-55 entre la derecha y la concertación y que los que se van a repartir o son un nuevo gobierno de la derecha o un nuevo gobierno de la concertación donde los Velasco o los expansivos o los que sea van a seguir los que van a determinar cuáles son las políticas que se implementan en Chile esto no va a ningún lado o sea mientras el movimiento estudiantil y esas reivindicaciones no tengan actores creíbles que entren efectivamente a la política a modificar la forma en lo que se ha hecho durante los últimos veintitantos años en Chile podríamos pensar avanzar pero esa decisión no la han tomado si uno lea a Boris dice bueno nosotros no queremos la representación de esta misma gente pero no avanzan decir cómo lo va a hacer tú estás en el Partido Progresista ¿cómo ves tú los espacios políticos para el surgimiento de nuevas fuerzas políticas para la construcción de nuevas fuerzas políticas? el problema hoy día tiene que ver con los chilenos o sea por un lado en que si hay chilenos que están con vocación de efectivamente entrar a la política y generar alternativas o sea efectivamente ese es un trabajo bastante complicado y después si hay chilenos que están disponibles a depositar su confianza y su voto en estas nuevas alternativas ese es el proceso que hoy día se está viviendo por un lado yo creo que las alternativas que se están generando son pocas si uno va al CERVEL se mete www.cervel.cl y uno puede efectivamente ver cuáles son los partidos que existen legalmente en Chile que son los que van a poder presentar candidatos en las próximas elecciones y no es que hay una explosión de partidos o de gente que quiera representar a los chilenos en las próximas elecciones es bastante limitado ¿por qué es limitado? porque hay restricciones muy fuertes en términos de lo que es el costo y las energías y las fuerzas que hay que tener para inscribir un partido si uno va a la lista de partidos que se trataron de inscribir y murieron son como cuatro veces los que efectivamente han logrado inscribirse en el último periodo y esa hay una restricción bastante fuerte y yo estoy participando activamente en uno de los partidos que está inscribiéndose que es el Partido Progresista y que lo que trata de hacer es que es el instrumento del mundo progresista para efectivamente incidir en las próximas elecciones en este país o sea eso es lo que estamos construyendo nosotros y nos ha ido relativamente bien no sé por qué uno está conforme porque ha logrado inscribir el partido ya en alrededor de seis regiones y pensamos que de aquí a marzo que es la fecha límite vamos a estar inscritos en más de diez regiones del país y cubrir casi el 70% del padrón con lo cual ya somos actores pero si uno revisa efectivamente es un proceso costoso es un proceso en el cual hay un desgaste tremendo en efectivamente en buscar las firmas en generar las condiciones en cada una de las regiones y eso impide que uno tenga mayor actividad en otro tipo de cosas que han ido sucediendo durante el año y un proceso también poco glamoroso claro porque es una mimetización hacia todo lo que representan los partidos que hoy día se están rechazando entonces hay una situación de decir bueno ustedes quieren meter y ser lo mismo que los otros entonces bueno ese es el desafío el desafío de los que quieren efectivamente generar nueva oferta política y si esa oferta política de alguna manera va a tener ciudadanía o electorado que lo respalde o no tampoco estuvo muy presente o quizá por eso no estuvo muy presente en la escena en la escena ¿crees que van a tener un costo por eso? o sea en este país es porque sí y porque no o sea si uno participa mucho te critican porque efectivamente uno se está colgando de lo que son la expresión de los estudiantes si uno no participa te critican porque efectivamente no participaste dentro del proceso yo creo que la justa medida este fue un movimiento de los estudiantes con mucha fuerza que el partido progresista respaldó su reivindicación y su demanda y si uno revisa lo que son las propuestas del partido progresista y revisa lo que el movimiento estudiantil plantea hay coincidencias bastante importantes en lo programático el tema es la decisión de este mundo de los estudiantes y de los jóvenes por tener relación con los representantes los nuevos representantes de la política los antiguos representantes de la política donde todos entran en el mismo saco o no si hay una distinción de ese tipo después de 17 años de dictadura y 20 años de gobierno en la concertación donde primero a los partidos políticos se les persiguió con las armas y después lo que se persiguió la política a través de no actuar según lo que se decía que es una forma distinta de desprestigiar y atacar la política o sea llevamos 37 años de ataque sistemático a lo que es la política y los partidos políticos o sea es una situación bastante compleja donde tenemos 37 años donde efectivamente hay una buena cantidad de generaciones y la mayoría de los chilenos tienen su formación en ese periodo es decir que hoy día los liderazgos son más importantes que los partidos políticos claro porque lo que se ha hecho es destruir efectivamente la institucionalidad política y la historia política en escenarios de despolitización aparecen los sin ninguna duda el marco es una figura que aparece en un momento clave que tiene una alta votación que rompe efectivamente de alguna manera el cuadro político que por eso mismo asume costos hoy día mucha gente del mundo de la concertación lo indica a él como responsable de que la concertación no hubiese perdido cosa que es absolutamente absurda pero desde la visceralidad y ese tipo de cosas se responde no la concertación perdió porque llegó Marco Enrique si fuera ese el poder de Marcos pero es una situación que está en juego en cada etapa los liderazgos están efectivamente en el el soberano tendrá que resolver cuáles son las credibilidades y las posibilidades que le entrega al Marcos la vez pasada la gente le entregó su apoyo para que pudiera ser candidato y después le entregó efectivamente su voto una gran cantidad de personas hoy día es otro el juego hoy día el juego es que vamos a tener una elección que es en lo que yo estoy trabajando donde los candidatos son dos mil y tantos candidatos a lo largo de todo Chile y se va a resolver en cada una de las comunes y en cada uno de esos candidatos cuál efectivamente es la fuerza que tiene el mundo progresista y el trabajo que se ha hecho donde Marcos no es candidato ¿cuál es la la proyección que ustedes tienen? ¿te atreve a hacer alguna proyección? porque el piso es alto ¿no? un 20% o sea en ningún caso en ningún caso Marcos no es candidato es otro escenario no es una elección donde en la papeleta salgan 4, 5, 6 personas sino que efectivamente aquí nos vamos a entrar a papeletas de 50, 60, 70 personas y la posibilidad que tengan esos candidatos de llevarse una votación es muy distinta o sea es un desafío muy grande para un partido que es nuevo de entrada a la elección más compleja de un país ¿cómo lees tú la elección los resultados de la elección de la fecha? lo primero que tienen es que no tienen nada que ver con lo que pasa en las elecciones municipales porque los padrones son muy distintos uno revisa el padrón de la Universidad de Chile y uno hace el cruce con lo que están en el servicio electoral el nivel de coincidencia debe ser prácticamente ni uno o sea la cantidad de muchachos que están inscritos de nada si uno se va efectivamente a comunas populares encuentra que la gente menor de 30 años que está inscrito en los registros electorales representa menos del 3% del padrón en la mayoría menos del 5% pero en algunos extremos se llega a menos del 3% entonces el mundo que se movilizó en el padrón actual con la legislación actual no es parte de lo que va a ser la batalla electoral del próximo año si pero tú no le brindas ninguna ninguna capacidad de impacto en el electorado en el sentido de rompieron el cerco comunicacional que fue eso fue un hecho muy significativo y lograron una masividad tremenda y no sé hace añares que no aparecía un editorial de los diarios todos dedicados a la elección de la fecha claro pero por eso mismo son dos mundos que conviven en Chile pero que no tienen efectivamente una gran cantidad de puntos de encuentro entonces puede efectivamente pasar y por eso yo te decía que mi temor no son los ultras mi temor es que efectivamente pasen banda o sea que efectivamente no haya ninguna repercusión de lo que son las movilizaciones de lo que son el sentir y lo que levantó lo que significó este proceso en las próximas campañas o en los próximos procesos electorales o en lo que es la agenda política de este país y volvemos al ciclo vacaciones volvemos en marzo y entramos en el ciclo que alguna vez describió también Longueira que viene la semana santa las vacaciones no sé qué y describió efectivamente todos los ciclos y todos los hitos que hay durante el año que se desarmaron un poco este año o sea claro porque tú decías bueno los estudiantes van a morir con la Copa América o van a morir con el 18 o van a morir con todos los ciclos y lograron pasar y lograron pasar y lograron pasar bueno si el próximo año eso no sucede o sea los hitos siguen siendo la semana santa el feriado no sé qué las vacaciones de invierno y así nos vamos las próximas inundaciones o sea eso es lo que copa la agenda y vuelve al régimen que hemos visto y los ciclos normales no hay nada y si después llegamos a las elecciones de octubre municipales y lo que pasa es que efectivamente hay una repartición del 95% de Chile entre la concertación y la derecha tradicional de este país estamos en lo mismo o sea si se vuelve a regir la B si volvemos a tener a un Zabat o al que deje Zabat o si volvemos a lo que es la Reginat o lo que es Osandón para alcaldes efectivamente y no hay una si vuelve a Jacqueline Berzenberger en Concepción o ni siquiera sabemos cuáles son los candidatos si en Huachuraba que salió Carolina Plaza la UDI pone a otra chiquilla o otro chiquillo y lo designa y lo pone y la gente de Huachuraba vuelve a votar por él que va a tener asociado directamente con el Opus Dei o con cualquier cosa de ese tipo no pasó nada tú fuiste comunista mientras presidiste la FEC ¿no? entiendo ¿sí? y luego optaste por la nueva izquierda no, no a mí me expulsaron ah bueno te expulsaron yo tengo mi carta de expulsión tuve un proceso cuadro y todo muy bien yo tengo te quiero preguntar no hubo una opción te quiero preguntar por eso mismo dato no lo sabía ¿cuál fue o cuál cuál es para tu gusto o para tu para tu opinión si hay dirigismo no hay dirigismo al PC sobre sus cuadros políticos en presencia de movimientos sociales la gestión de un presidente de la FEC sea del partido que sea yo me conozco en memoria los estatutos de la FEC y sé que las decisiones se tienen que tomar con una gran cantidad de dirigentes de base y se va concluyendo hacia arriba de una manera bastante compleja así que las presidencias son vocería y las decisiones efectivamente se toman entre una gran cantidad de personas los plenos de la FEC son de alrededor de 100 personas y cada uno tiene su votación ponderada y la participación del presidente es el 4,5% o el 100% del total ese es el peso específico que tiene para las decisiones entonces pensar que se digita desde la dirección del PC lo que la FEC resuelve es no entender cómo funciona el cuento yo sí algo que puedo decir que el peso que hay que tener como dirigente del PC y como dirigente público como en este caso de la Camila tiene que ver también con la sintonía que hay de las políticas del PC generales nacionales con respecto a lo que está pasando en la universidad y yo creo que si hay algo que efectivamente la Camila le jugó en contra es que dentro del mundo estudiantil la apuesta del PC que se ve muy vinculado a la concertación se ve muy asociado a lo que es el tratar de entrar al régimen antiguo o a lo que diría los estudiantes los tienen descontentos yo creo que eso sí le expresó la expresión de decir un poco del manejo del manejo de la figura de la figura de estos parlamentarios que están tan asociados a los parlamentarios de los gobiernos de la concertación tan reunidos tan llevados a la conversación con Walker y con otra gente que está directa o indirectamente vinculada a los tenores de los colegios cosa que el PC no lo está pero sí están asociados en esa dirección la gente con la que están trabajando entonces ese peso dentro del mundo estudiantil puede haber jugado en contra efectivamente de la reelección de la Camila no así lo que son las políticas estudiantiles y lo que representó ni la vocería que ella desarrolló durante todo el año yo creo que la expresión más clara de eso es que el mismo Boris que representa que fue capaz de representar al mundo estudiantil de mayor manera que lo que fue la lista de la Camila sale haciendo un gran reconocimiento al trabajo que hizo la directiva que encabezó Camila ese es su discurso de noche entonces lo que sí hay es un reconocimiento al trabajo al liderazgo y a la capacidad de llegar a acuerdos dentro del mundo estudiantil de trabajar en conjunto Figueroa Vallejos y los otros Ballesteros y todos los personajes que hemos conocido durante este año y lo que sí hay es una crítica es decir bueno efectivamente no van a negociar a espaldas de nosotros que es la duda que hay en el Parlamento Telier o el resto de la gente de los parlamentarios que están o se van a arreglar los pigotes para lo que son nuevos cupos parlamentarios nuevos cupos parlamentarios o la negociación o sea no van a negociar con nuestra energía y con nuestra fuerza cosas que a nosotros no nos interesan yo creo que ese temor que ni siquiera tiene por qué ser real o sea no tiene por qué ser efectivamente que los testes lo que estén haciendo pero está en la atmósfera pero está en la atmósfera y en ese sentido no hubo la capacidad de la lista Camila de decir bueno eso no está pasando sino que efectivamente el rumor la sensación sienta lo con mayor fuerza y eso efectivamente yo creo que es el peso que tuvieron que pagar ¿y por qué te expulsaron? uff a mí me expulsaron nunca quedó muy claro pero yo de los procesos en este país que son ya de historia cuando el PC tiene que decidir por quién llama a votar en la segunda vuelta el hago en la BIN yo eso de decir la instrucción del PC que el PC llamó a sus militantes a anular o sea esa fue la instrucción que es una cosa que se ha reconstituido históricamente pero si uno lee los acuerdos ese fue el acuerdo el acuerdo del Comité Central del Partido Comunista era libertad de acción a los independientes porque no se podían pero se anulaba y yo salí públicamente de la misma manera que varios dirigentes del PC de la época no sé Bolodia era uno potente que salimos y que fuimos a algunas actividades particulares para llamar a votar por Lago eso ya nos generó un conflicto dentro del partido de una manera bastante fuerte lo cual tuvo que olvidarse porque como la mayoría no respetó el acuerdo ninguna cosa terminó votando por Lago y fue bastante beneficioso que terminara la imagen de que el PC salvó a Lagos de la derrota frente a la BIN después me tocó otro episodio que fue el Congreso del PC donde se decidió que la Gladys pasara de ser secretaria general a la presidenta y que se mantuviera como autoridad dentro del partido y bueno yo era delegado en el Congreso y fui de los 13 o 17 que votamos en contra eso me dio y así hay una serie de situaciones que no fueron muy afortunadas dentro de la dirigencia del PC y la expulsión es una acumulación de roces y de encontrones en esa dirección lo que no quita que yo tengo la mejor relación y el mejor estima por todos mis ex compañeros o sea en ese sentido no tengo ningún ningún problema de hecho Dios fui a la comida de Camila Vallejo para recolectar fondos y la apoyé públicamente o sea no tengo ningún problema lo que no quita que yo no vaya a saludar a Atelier de un abrazo porque además lo más divertido es que el proceso cuadro que estuve yo fue encabezado a mí me expulsó la Jota pero el proceso cuadro lo hizo el partido que es una cosa dentro de la nomenclatura del PC y los que estuvieron en las conversaciones conmigo fue Lautaro Carmona Tellier o sea todos menos la Gladie y entonces cuando desaparece la Gladie en realidad bueno ese es el equipo que vivía en cabeza el partido efectivamente fueron los que tuvieron las conversaciones conmigo con los otros compañeros que fueron expulsados en ese momento pero pero no la mejor la mejor de las relaciones bueno muchas gracias Iván Lieners por esta visita a la Radio Tierra esperamos que se repita para mantener el análisis político sobre un año que esperamos que el 2012 sea igual de movido que este muchas gracias gracias a usted hasta aquí la edición de esta semana de Contrapunto que el 2012 sea igual de la edición de la